¿Qué pasó en un minuto? En ese tiempo, pues, se da el asalto. Entran dos individuos con armas y anuncian un asalto. Y uno me encañó con mí, el otro, pues, forcejar con él y ahí no le da tiempo a él a... a hacer disparos contra el asaltante. Y le da tres impactos de bala en el pelo. Él no le dio tiempo a defenderse, simplemente se identifica y va a identificarse con la policía y por ahí le hacen los impactos. Esto fue tan inesperado, o sea, de ayer compartí con él, entonces a la una de la tarde yo iba buscando al tribunal, en medio de las esposas de él para que las usaran, porque fueron en emergencia y ya por la noche ya no estaba. Todas las anécdotas que tengo de él, la mayoría son cosas de risa. Lo probé a uno, diferentes cosas, era bien dado el trabajo, le tenía un amor de hacer purísima, cosa increíble. Llevaba 32 años, ya se podía ir, que no tenía de edad. Claudio me dijo que todos los días se levantaba diciendo hoy voy a trabajar y hacer algo por Puerto Rico. Y eso, comparado con los que deshonran el uniforme, es totalmente opuesto a lo que es, lo que en realidad es la policía. El que se levanta todos los días a decir voy a hacer algo por Puerto Rico. Y eso es lo que le dijo él a Gladys, antes de salir ayer por la mañana. Verdaderamente quiso a la policía de Puerto Rico, a la agencia como tal, le fue un gran mentor. Amigo, lo conocemos en la familia, un gran padre, un gran esposo. Una persona que se preocupaba mucho por su personal, que siempre quiso tener lo mejor para su agente, su subordinado. Una persona que lo daba todo por nuestro cuerpo, por la policía. Él nunca rehusó cumplir su deber, nunca. Él veía una situación y mire, que estuviera vestido de civil en carro privado o lo que sea. Un día viene del trabajo y yo veo que un carro privado para otro carro privado. Entonces se va y dice, mire, está violando la ley enferma. Yo venía detrás y yo digo, ¿qué te pasa? No, está, 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 está. Y le dio. Y lo mojó. Sí. O sea que realmente él no se preocupaba de él. Él se preocupaba porque se cumpliera la ley. Y esa es siempre cualquier forma de ser. Y esto le trajo problemas, no hay dudas. Le trajo problemas porque él quería las cosas en una forma estricta, en una forma que no tenían que ser. Y como consejo policía, pues, ahí le llegó su momento. Ojalá mucho, a muchos miembros de la policía tuvieran ese deseo también de ser verdadero policía, de ser verdadero. Esto era su vida. Esta era su vida. Esta era su vida y hacer policía. El vacío crea bien grande. Bien grande. ¿Cómo lo va a recordar? Él come. Como un hermano. ¿Cómo? Usted es chulo, criamos nosotros. No, no se sabe. Como un hermano. Pecua. Pecua. Vida. Yen color. Qu sweep en la rep hamm recepio. Receta.